Hay un player acá en la base. Player acá en las carpas. Uy, hay un player, hay un player. Vamos, vamos, vamos. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. Espérate. Siguiendo, siguiendo, siguiendo. Siguiendo, siguiendo. De primera fila. Siguiendo, siguiendo, siguiendo. Siguiendo, siguiendo. Siguiendo, siguiendo. Estoy por la camuflada de afuera. ¿Y tú dónde estás, Francis? No, yo estoy pegado al sur. Si ves a alguien ahí en las carpas, matalo. Se fue hacia la puerta azul. Hacia la entrada. Se fue por ahí. ¿Lo ves? ¿Ahorita se fue por ahí? No, o sea, corrió hacia allá. Hacia esa dirección. Por la primera fila. No te digo que se ha ido por allá. Sino que corrió por allá. Siguiendo. Uy, ya lo vi, ya lo vi. ¿Dónde? ¿Dónde lo hizo? Cayó, cayó. Cayó, está en la... esa verde. Ahí voy. Cayó, cayó. ¿Cuál verde? ¿Cuál verde? ¿Cuál verde? Acá, ese del azul. ¿Cuál azul? Le hablás bien, P. Hey, hello, man. Hello. What are you doing here? What are you doing here, bro? What are you doing here? At home. Eh? Vente a la entrada acá. Hey, bro. 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 Are you okay? I can hear you, bro. I can hear you. Why, bro? Are you okay? Vente rápido, Francis. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? En la casetita esa verde. Ya, vente, vente, vente. Estoy acá yo. Vente, ¿qué haces ahí? Vente, tío. Hay un... Hay... Ese eres tú, ¿no? Sí. Ya, vente, vente. Acá adentro está el pata. Hey, bro. Bro, bro. Are you okay? No lo mates, no lo mates. Amárralo. ¿Tienes para amarrarlo? ¿Tienes para amarrarlo? No. No. Ah, sí. Sí, amárralo, amárralo. Amárralo. Ya, quitaré las cosas. Hey, bro. Bro, bro. Are you okay? Se está moviendo, ¿no? Quítale, quítale todo. Bro. You hear me? Espérate. Le voy a hacer RPC. Hey, bro. Bro. Bro, you're friendly? Hey. Hello. Hey. Mr. Snippless. Espérate, le voy a hacer, este... No se puede hacer el RPC, ¿no? No sé, ¿por qué no se puede? Hey, bro. Bro. Bro, I can hear you. Hey, bro, bro. You hear me? Mr. Snippless. Espérate. Madre, este malefactor. Uy, ¿se movió? Ah, ya. Compresor. Lo estoy haciendo compresor, espérate. A ver, pero no puedo pasar. Lo siento compresor. Ya. ¿Revivió o no? No sé, no veo. ¿Está herido o no? No está sangrando, ¿no? No, espérate, espérate. Le voy a meter una salina. ¿Tendrá salina? ¿Y sus inventarios? ¿Y sus inventarios? No, no hay... Uy, justo tiene vendas. Porque me faltaba. Uy, tipsy. ¿Qué? 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 Ey, bro. ¡Bro! Está que lascaras este. Ya, madre. Queda que muera ya. Estoy andando de verte, espérate. Cuidame, pues, oye. No hay más players. Ay, ya, bueno. No hay más players. Ay, chica... ¿Dónde está? ¿Qué? No hay más players. Que ni se hubiera metido tanta bala. Esa, pero... ¿Cuántas le metiste? Seis. Ey, 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 ey. Bro, 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 bro. ¿Estás bien? Bro. ¿Se paró? bro you hear me talk to me talk to me hey bro bro talk to me talk to me talk to me bro you're friendly bro i can hear you if you wanna write 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 bye i can hear you mr nif bro bro are you friendly if you're friendly i leave you alone okay bro i can hear you man hey bro bro you wanna go to the coast you wanna go to that coast se desconecto si se desconecto mátalo mátalo no ya se desconecto ya se fue ya bueno va a parecer muerto y el mío vacilón se fue el diablo yo te dije para que dispararas mr snipper say hello to my youtube channel bye